Breves del espectáculo, con tristeza Lucero se despide de El Retador, fans querían reconciliación con Mijares. Hola, les comento que la final del reality El Retador, tristemente para muchos fans llegó a su fin. El pasado domingo se vistió de gala para dar a conocer a los ganadores de las tres disciplinas, canto, baile e imitación, donde llegaron grandes talentos de diferentes partes del mundo para conquistar el escenario y llevarse el voto de los jueces. Algo que gustó mucho es que Lucero regresó a la pantalla de las estrellas luego de un par de años de ausencia, ya que fungió como una de las jueces del programa al lado de su ex esposo Manuel Mijares y de su colega la actriz citati cantoral. La primera temporada de este proyecto llegó a su fin la noche del pasado domingo 3 de octubre, por lo que Lucero se tuvo que despedir de todo el staff y del público de Televisa una vez más. De inmediato aprovechó sus redes sociales para compartir emotivos mensajes de cariño y agradecimiento. Estas son sus palabras. Esto no puede ser un adiós, sino un hasta siempre. Ya nos volveremos a ver para abrazarnos y aplaudir a aquellos que tienen alma de campeón. Gracias amigos, equipazo, escribió Lucero. Entre los comentarios de la publicación se pueden leer los siguientes. No, ¿por qué? Los amo. No más faltó que Lucero cayera en los brazos de Manuelito. Como que mi ex ya conoció a Lucero y yo no. Yo esperando que Lucero y Mijares regresen. Para la última transmisión del concurso de talentos, Lucero apareció con un espectacular vestido que enamoró a sus millones de fans. Modeló una entallada prenda de color plateado y lleno de brillos, tacones brillantes y el cabello peinado con ondas. Ahora los televidentes y admiradores de la intérprete de Electricidad deberán esperar para que el artista vuelva a estelarizar otro proyecto en Televisa. Antes de El Retador, el último reality en el que había estado Lucero fue La Voz Kids en 2019 y su última telenovela fue Por ellas o lleva desde el 2012. En la esperada gran final, los jueces fueron los encargados de entregar los trofeos a los ganadores. Encanto fue Mijares el encargado de entregar el trofeo. En baile, la actriz de telenovelas y Tati Cantoral. Y en imitación, la bellísima actriz Lucero. El jurado y los conductores se acercaron al escenario para despedirse del público y agradecer por la gran acogida que tuvo el programa El Retador y esperan con ansias la segunda temporada. Y bien, ¿tú también deseas una segunda temporada de El Retador? Escribe tu respuesta en los comentarios. Y si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.